a regímenes dictatoriales de una manera desapercibida. Primero, discurso de pobres contra ricos. Esto logrará polarizar al país y facilitará la aceptación de cambios radicales en nombre de los pobres y la justicia social. Seguro, regala tarjetas de apoyo o dinero. Esto hará que las personas pobres dependan de ti, de tus dádivas, sin preocuparte por mejorar su calidad de vida en el largo plazo. Tercer paso, crea el Banco Nacional o del Pueblo. De ahí y a nombre del gobierno se entregará los apoyos con la publicidad que tú quieres y sacarás dinero para tus proyectos personales. Es el inicio de la nacionalización bancaria. Cuarto, crea la Guardia Nacional. Debes empezar diciendo que será civil y para eliminar toda la corrupción en las instituciones. Después, dará un giro y será tu brazo derecho. De hecho, para la represión. Quinto, poder militar desde la presidencia. Tener a las Fuerzas Armadas contigo es la base del éxito de tu dictadura. Entrégales el poder económico y de orden, junto contigo. Sexto, medidas preventivas a cargo de militares. Esto hará que puedas hacer detenciones arbitrarias, crear acusaciones y detener a todo detractor. Séptimo, y muy importante, un programa para difundir tus mentiras. Desde ahí podrás hablarle a la gente de tus datos, tus verdades, y controlar a tus fieles, y a los que les pagas les enviarás el mensaje a difundir. Y así, nos quitan la libertad.